Y mire, para cerrar muy bien el noticiero y quedarnos con buenas noticias, espero que sean buenas noticias, por supuesto, Dalia García de León y los espectáculos, para desahogar un poco las noticias malas de este 2020. Así es, Chava, es un gusto para mí poder acompañarte el día de hoy, a toda tu audiencia, les deseo que tengan muy bonito día, ya es viernes, fin de semana, solamente faltan 13 días para Navidad. 13. 13 días, ya se siente el espíritu navideño, de hecho en la última nota del día de hoy les voy a platicar acerca de un single de Navidad, pero voy a comenzar con las noticias más relevantes. Como cada año, Disney hace una junta muy importante donde les dice a toda su audiencia las nuevas propuestas que tendrán para el año 2021, para Disney, Disney+, para Fox, para el universo de Marvel Studios, pero lo que más llamó la atención en esta ocasión fue una serie acerca de The Rolling Stones, vamos a checar toda la información. Vaya que el 2020 está cerrando con todo, pues aunque pensamos que las cosas se calmarían en diciembre, estábamos muy equivocados. La industria del entretenimiento tiene un montón de planes espectaculares a futuro, y eso nos quedó claro el 10 de diciembre, cuando Disney Inventor Day reveló muchísimas producciones que nos dejaron con el ojo cuadrado, pero de plano, ¿una serie de los Rolling Stones? Sin duda, la llamada banda más grande de todos los tiempos merece tener este honor. No por nada, Mick Jagger, Kate Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood llevan más de 50 años tocando juntos por todo el mundo, lanzando discos y reinventándose. Aunque a lo largo de toda su trayectoria han surgido anécdotas muy interesantes sobre cada uno de los integrantes que sin duda nos gustaría ver en la pantalla chica. Pero ahora eso será una realidad, o al menos eso dijo en una conferencia a la plataforma de streaming, donde presentó a sus inversionistas todos los futuros que tiene planeados para los próximos años, entre ellos una serie de los Rolling Stones. Así es, como en esta ocasión, pues la banda nos va a sorprender con esta nueva propuesta, esta serie biográfica, y además te quiero platicar que la banda está valuada de 200 a 250 millones de dólares. ¡Fua! Eso es lo que vale Rolling Stones. Así es bastante. No es extraordinario, porque además de ser unos íconos, están vigentes todo el tiempo. Muy presentes. Es un clásico, pasa de generación en generación, y siguen generando musicalmente hablando, y siguen generando dinero. Así es, y siguen marcando bastantes generaciones. Por supuesto que sí. Ahora les quiero platicar acerca de My Chemical Romance, una banda que en el año 2001 se integró una banda de rock estadounidense. De repente se fueron para arriba como la espuma, creando muchísimos éxitos, conciertos, un sinfín de cosas. Después, en el año 2017, se separó la banda, pero ahora en el 2020 están de regreso, no en la industria musical, pero sí en una propuesta increíble. Vamos a conocer la información. No pudimos ver a My Chemical Romance durante su esperada gira de reencuentro, una que los miembros de la banda organizaron después de dar a conocer su regreso a los escenarios, tras seis años de ausencia en los shows. A pesar de eso, y de que no han estrenado música nueva, podemos decir con toda seguridad que la banda no ha estado tan alejada de los reflectores como uno pensaría, pues entre ediciones de viniles reeditados y una nueva línea de maquillaje, My Chemical Romance siguen en la boca de todos. En su nueva línea de maquillaje, podrás aprovechar esas ganas de maquillarte como el vocalista del grupo neoyorquino, aunque no vayas a ninguno de sus conciertos. Fue así como My Chemical Romance acaba de anunciar el lanzamiento de su propia línea de maquillaje, inspirada en uno de sus álbumes más emblemáticos, True Cheers for Sweet Revenge. Así es como esta paleta de colores ya está disponible en tiendas, así que si ustedes son muy fans del make-up o por supuesto de la banda, seguramente les va a encantar Chava. Y al principio te estuve platicando acerca de un nuevo single navideño para cerrar este 2020, pues bueno, no fue un año mejor en todos los aspectos, fue un año diferente que nos sacó de nuestra zona de confort, pero bueno, cerramos este año con una canción de parte de la banda 21 Pilots. Vamos a checar la información. Estamos a unos cuantos días de que llegue la Navidad. Esa época especial en la que nos reunimos para pasar un buen rato con toda la familia. Y aunque este año quizás no estábamos con todos nuestros seres queridos, la música nos puede ayudar a sentir esa cercanía que tanto necesitamos. Es por eso que un montón de bandas y artistas están lanzando canciones con temática decembrina, pero nadie se ha rifado tanto como de 21 Pilots. Este 2020, Tyler Joseph y Josh Dunn tenían un montón de planes para sorprender a sus fans. Después de aquella minijira que armaron por nuestro país el año pasado, este par volvería a la Ciudad de México para dar un show en un festival emblemático que tuvo que posponerse debido a la situación sanitaria que vive el mundo. Sin embargo, en estos meses estuvieron lanzando nuevas canciones como Live Love Concert y el ambicioso video infinito que grabaron para YouTube. Pero aprovechando que casi termina este año tan atípico y que falta casi nada para la Navidad, 21 Pilots nos hacen sentir la vibra de estas fechas con una nueva canción llamada Christmas Saves the Jury, que sin duda alivianará a muchísimos durante estos días porque tiene un poderosísimo mensaje sobre amor, la familia y la humanidad. La canción aún no está disponible en plataformas de streaming, pero esperamos que tenga muchísimo buen recibimiento. Y es que no solo 21 Pilots han lanzado música navideña, sino han sido otros artistas, los Jonas Brothers, Mariah Carey. Así que tenemos muchísima música para cerrar este 2020. Muchísimas gracias, Chava, por el espacio. Gracias, Dalia, al contrario. Y a tu audiencia, pues les deseo bonito día. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Qué bueno que haya música navideña, ¿no? Porque estuvo muy complicado el año. Bastante difícil. Gracias, Dalia.